Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el HP del Mario, y para adentro vamos a perder el tiempo, que aquí no nos sobra. Ya perdimos un tiempo con las monedas azules. No voy a pechar monedas. Carrera. Y ahora puede que perdamos más tiempo todavía, ¿no? No, es lo bueno de esto que como pierda muchas veces, lo corto y no enteráis. Jajaja. Mira, otro azul, otro azul. Y directamente elimino. No, pero la carrera es como entredentro. Ahora mismo creo que el problema es para llegar. Aquí es tranquilito entonces, ¿no? Vale, en verdad. Creo que recordad que sí. Uy, ahora me acuerdo. Creo que uno más rápido, otro no sé qué, otro no sé cuánto, ¿eh? No sé. Caballerete. ¿Qué tal, sí? Especa es cosa tuya. Vale, caña, chaval. Creo que uno para las curvas, otro para no sé qué, otro no sé cuánto. Sí. Muy buena, ¿eh? Tampoco... El camino es ni una moneda. Y hay una moneda azul. Ahí. Una que importa. Ah, está. Otra más. Ala. ¡Noooo! Que está estampada contra la pared. Jajaja. Si es que yo corto ya el mando porque ya he dicho, ya ha llegado. Un poco, no. Jajaja. Este no lo corte. Esta es muy gracioso. Jajaja. 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 Es que esta está gracioso. No se corta. Aparte, la otra cosa que el azul, me supone la voy y no puede cortarlo. No, si no me voy a cortarlo porque he cogido el azul. Sí, sí, pero es que me ha hecho toda la gracia. Espérate, ya está. Ospérate. Es lo que hubiera hecho todo el mundo realmente. Pues no, aquí... No, todo el mundo viene crack. Yo sabe. Yo que no, que aquí Nintendo es un poco trolete. Un poquillo. Un poquillo normal. Vale, ahora, 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 ahora. ¿Quieres dar una vueltecita, amigo? Pues... Vale. Supongo que ahora te lo regalarán. Y si hace igual un récord, pues te hará un sol extra o así. Claro, te lo regalarán. Ahora, por terminar la carrera, te dan el sol. Ah, después de otra carrera. Sí, después si vuelves a la misma zona. Pero yo que sé, si te... Yo que sé, si te lo pasan en tres minutos, pues si un tiempo... ...te la darán otro sol. O sea, como un sol secreto... O un llave. O algo así. Es un cabrón ya de forma normal. Viviendo el límite. Vivo el gris. Vivo el límite de la vida. Voy por las zapatillas desabrochadas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos el limoncete! Se llama el calamar porque me ha dado la... ¡Olé! No, el que está llegando contra E. En pro-missil, ¿no? Si. Me toco. Y ahora se echara a la carrera o lo que sea, si vuelvo otro de aquí. Oh, se me desbloquea algo, creo. Porque son 15. Yo sigo la tubería de arriba, para el mundo este. Que es un patrón de ataque de seres. La siguiente. Ahora tienes 14. Se ha hecho bolitas de lo que tú quieras. El descate del sol enjaulado. Creo que no me acuerdo. Será en la mierda esta. Algo me acuerdo. Mira, ahora es cuando podríamos llegar a las monedas azules. Se han desbloqueado hologramas de los de estas. Si, ahora podríamos llegar a las monedas azules, que le hemos cogido todo prácticamente en el capítulo. El descate del destino. Yo tampoco creo, pero ya he jugado. Si, entiendo. Ah, pues si. Ah, bueno, eso es normal, me parece. Creo que si. No, no, no. No, no. No, no. Ah, ¿qué? Ah, ahí tú. Ah. Oh, una vida. Ahí me quedé así, tío, antes. No me ha aguantado. Y ahí había una moneda. Supongo que no habrá otro. Supongo que tampoco, pero... Si, te imaginas que... ¡Ah, mira! ¿No se dice nada más por culpado? Pues nada, muy... Valsolete. ¿Qué es eso? Sí, está ahí. Ah... La alcantarilla está descubierta. ¿Estás cerca de la alcantarilla? ¿Estás atrás? Debería. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Por el palante del top. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, sí! Este capítulo, otra vez vamos a recuperar las monedas azules! ¡Ahí! ¡Ah, sí! ¡Ahí! 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 ¡¿Será este, digo yo? ¿Qué? Lo sé. ¿Te gustan? Pues ya está. Puedes aparecer. Creo que estoy... andando. Si, yo te tardo. Digo, porque hasta que llegue antes creo que te me había andado mucho. Es más rápido que el alcance de aquí. No se fuera. Si, es que tardo mucho. No, 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 no. No, no, no. ¿Ves? Me cago ahí. Sí, no, no. ¿Ves? Es por ahí. Para que lo hago mal. Si, entiendo. Creo que... Estaba por una y media que no te llamaba. Si, pero por si acaso... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Es por ahí. No, no, no. Es que eso es lo que tienen que hacer más perfecto, que es lo que es Juan. Aunque escuche el clac, clac, clac. Ya, pero está más tiempo todavía. Si, entiendo. Ahora. Todos juntos. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Se va. No da tiempo. Igual aquí no quieres que vaya por la tubería. Que más tarde. No digo nada. Igual aquí tienes que ir al resto. Y un poco a la fecha. Es que no me hemos desviado un huevo. Es verdad. Es de los peluqueros. Se prepara si no lo mantengo. No va por aquí. A ver ni si. Yo he escuchado a mi. Mira. Sé que está aquí. A ver ni si. Sí. No wife. Tengo que cuidarte, Zeke. No, 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 no... Al p Griffith. Igual cogiendo a la mierda se llega, super rápido la moneda. Puede, ya me lo espero ya para eso. Para tener esa energía. Si, si. Mira otro gancho. ¿Hay otro bonafolais? Ah, pero si es para Perpulsos. ¿Seguramente? Sí, mira como está. Mira lo que es rojo aquí. Si. Me espero ya para cogerlo. Igual podría ser un tipo más fácil y habernos esperado las que hemos cogido antes. Puede. Opa, al siguiente ya sé lo que tengo que hacer. Esperarme a contener los picharros. Si, como si acaso. Pero también no vea que burro si lo hiciera así y lo cogió todo. Seguía super gracioso, la verdad. Para repostar. Un mini puerto. Si, si le pasó a un mini puerto. Mira un mini puerto. Si. ¡Noooo! Mete ahí. Rápido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, plataforma! Todos juntos. Vale, escúpale ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hostia! Otra para nada, pero de todo modo Bueno, de todo modo ya lo abro por si acaso Pero ya que he llegado aquí No, por otro lado Sí Espero que me haga falta, pero guay Bueno, si te caes Lo tienes que darte a la vuelta ¿Hasta un huevo yo? No, no, no Parece que lo voy al alcantarillo ahora Ah, gordo Que no se ha puesto al alcantarillo ahí por Google Pero es un buen diseño de niveles Es que le doy por la cámara No le di No, ya No es que le doy por la cámara Para centrarme Me cago en No hay nada ¿Qué es? ¿Dónde está? No, tiene que ser el salto guay ¿Quieres en el carril ya no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me dices tú a mí? A que te rocio agua, ¿eh? A que te mato por ahogamiento Es lo que hace el madridio con las plantas Mata por ahogamiento La infla tanto que cuando ya no pueden más La van ¡Venga, ganchito! Creo que tienen que saltar Sí, porque como Me han cargado la caza Sí, 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 sí A ver... Me ha dado una porcuna Me ha dado una porcuna Me ha dado una porcuna ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Mierda nada! Bueno, me puedo coger a una vez ¡Ah, sí! Supongo que abro un atajo por inmediato con la buchilla alta propulsora A pesar de que termine el guard ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Morra! ¡Ay! ¡Cat! Lo puedes ir. Ahí está, la alcantarilla. Ahí tiene el super salto hombro. No creo que se va a cantar. Para llegar otra vez donde se va, yo sí. Creo que si salta, llega arriba. ¿El salto de donde? De la plataforma. ¿La plataforma? Porque el juego está entero de plataforma. La primera, creo. ¿Que primera? Es que no se cual es. Cuando tu llegas a la rampa azul, yo creo que salta para la rampa azul y llega arriba. Una moneda azul mierda. Si, no se. Una moneda azul mierda. Si, no se. Una moneda azul mierda. No se. Igual no hace falta él. Bueno. No se. Pero no es aquí lo normal es joderlo. Cuidado. Cuidado. No. Yo soy Superman. Ya, ya, pero cuidado porque... Mira. La flechita. Ahora, esquiva la nube. Si, si. Cuando esquive la nube. Si. Que entre desaparezca la nube. Va así por por el partido. ¡Mierda! ¡Noooo! ¡No lo veo! ¿Salta llega? ¡No lo veo! ¡No lo veo! Vale, tendría que saltar a esta. ¡Está aquí! ¡Está bien! ¡Ah, está por la forma de un millo ahí! ¿Qué quiere decir? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! Si llegas a esa es la forma... Termina ya... ¡Casi! ¡No lo veo! 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 ¡Para que yo lo ha liado! ¡Yo es que la veo! ¡Está ya a mi alcance! Pero yo creo que si llega a la plataforma que esta en el petróleo, no me llega a tener algo Si, y como me meto yo a la plataforma esa sin que me metes tanto petróleo? Con la plataforma esta... Es que creo que antes he llegado ahí, para subir VAMOS CHICOS Seguimos en el petróleo, no me van a ir A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Eh, y, que chiste Vale, bueno Es que lo he pensado es un poco la nube, eh, por eso ¡Cabrón! ¡Tengo que me cansar de estar aquí! ¡Guay! ¡Él tiene que saltar! ¡Yo no reboto! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Ah! Igual se llega... Un poquito más ¡Uy! No, pero ahí no, digo... ¡Arriba! ¡Ah! ¿Arriba dónde? ¿Es que te fijas como tú? Es que... ¿Dónde estás caído había un hueco? ¿Por qué? ¿Dónde estás caído? Igual así... O sea... El pulmón para arriba llegaba... ¡Ah! 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 Ahora que hay alguna cant réduca... ¡Oh! Sí! Esperemos que en todas... No, pues todos no... Hay un tiro en cubanos total... Es que por la zona elástica, donde estás caído, hay un hueco. Mejor llegabas por ahí. Mejor llegabas por ahí. Sí, pero si hubieras ido un poquito para la izquierda, no nos llegabas. Como para abajo, para atrás. Hay un hueco, pero que estás pegado con la entrada. Sí, he visto el hueco, pero ahí no llegas. Caes. Joder, la chuta mierda de la cámara. Que no se entre la cámara, hombre. Esto es mal hecho. Yo me llego en el cine. La cámara ha quedado un poco a un lado. Puedo subir la cámara. Me doy un salto para que no me llegas. Es como si hay una viga. No tiene nada. No tiene nada. No, no se, no. Si te lo digo yo que no cabe. Es que supone que el propulsor tiene el atajo. El propulsor tiene la mía de pincel de espada. Es que te lo dan porque es más fácil. No tiene nada. No tiene nada. Tiene que servir para cual propulsor. El otro nivel no sirvió. Te lo han enseñado. Ya, pero el otro nivel primero. El segundo. El otro nivel. El otro nivel. El otro nivel. La caja de una cámara. El otro nivel. El otro nivel. El otro nivel. ¿No has cogido uno? Es que no fue muy rato, muy sencillo. A 2 soles por vídeo, tiene 120. No aguanto vídeo. Teóricamente no va a coger todos los soles. Algunos te lo apunto y... Se habrá que encontrarlo en un sitio. Y... Luego están otros que es muy fáciles. Por eso. Sí, sí, lo sé. Vamos a ver. Venga. La buena, la buena, la buena. La cámara es una basura. Es que tira pa'lante y como la cámara está mal... Pues no tira pa'lante, tira pa'lante. No, es que se mueve solo la cámara. Mira dónde hay... La monedita. Sí, ahí... Es un huevo, eh. Ah, ya. Lo digo por... Si, la monedita... Por culo. Después la... El otro... El pifo dio las cosas, eh. Ah, pues no. Era un arreglo completo. A ver, realmente... ¿Dónde ha servido el propulsor? Bueno, sí. Podría haber ido por ahí. Bueno, me entra pa'lante y nos vea. Es que creo que si llegas ahí, del tirón salte y llegas a la barreja. Sí, pero pa' llegar por ahí... Hay una cosa que no puedo. No, mira. Pero bueno, ya el tiempo... Ya donde se va pa' arriba con el propulsor ya era igual. Ah, ahora. Es que se ha... Se ha salido la cámara de la... De este. Ah, se le ha dado. Bueno, si fue coge... Las monedas de Sanfu con el propulsor. Y esos no, ¿no? Sí, eso. Es secreto de la torre del puesto. ¿Se da el faro? Sí, el faro. Creo que no mola. Lo sé. Sé que no mola. Me da bien la sensación de que... No puedo más rápido pa' llegar. No puedo más rápido pa' llegar. Eh... No sé. No sé. Tienes que ver dónde hay un hit. Está bien, está bien por arriba. Fue la cara del perro del tuyo. Vaya. 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 Igual te dan ahora uno pa' ir pa' arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! Creo que si no pego el sueltito no llega. Creo que yo tampoco. Vale. Y ahora suena guay, ¿eh? ¡De las guapas! ¡De las que molan! ¡Ay! A lo mejor no, a lo mejor esta molito. ¡Oh! El fondito mola. Esta... En un principio no parece muy jodida. No me veo a la vida. Es un problema. Sí, sí. No me veo a la vida. No me veo a la vida. Ahí enfrente. En las paredes. Ah, vale. ¡Wuji! Ahí está. Ahí está la vidilla. En la mitad aproximadamente. Vale. Hay otro Chetopoi. Bueno, Chetopoi. Sí, hombre. ¡Qué tal! Si no sería fácil, sencillo. La gente se lo pasaría. ¿Pero dónde va aquella? Se están alineando. Se ha ido a su casa. Se está volviendo. Madre mía. No mola. No mola. A ver, es mucho más fácil. Sí. Que el cuadrado, que el cubo. Que sí, que sí. Que no me quejo por eso. Simplemente que... Sí, sí. Que se van a tomar por culo. Que sí, lo sé. Pero que yo lo digo... ¡No! Uf. Para final, sí. Me voy a contar todos sus muertos. ¡E? ¡ies! ¡Vá por culo! ¡Uff! ¡Uff! Es que el menú tiene que joder. Ahí no tiene que salir ninguno. No debería. Porque está allí la vida. Vale, no, no, ya la has de mirar. Pues algo que no debería salir ninguno. ¡No! ¡Que no veo! ¡Que no veo! Que no veo Pero que ya ha gustado el vórtico de la gran puta asqueroso Me cago en su En Miyamoto En su madre Es buen Es pasar nuestro sentimiento Hacia ciertas personas Creadoras de juego De magia Miyamoto no es ni siquiera un creador de juego Es un mierda, tenemos que estudiar bellas artes Vamos a saber dibujar Ya no llegan en la vida Me ha matado, me ha matado Me ha comiñan otro No Es para tuya que está impaciente Es que me he caído y punto Por eso Es que me he caído y ya está Pero así impaciente No, lo he hecho bien para que se me ha salido mal Sabes que lo he hecho bien pero me ha salido mal Coño, he hecho bien el procedimiento pero ha salido mal por mala suerte Ya está He jugado bien pero me ha salido mal No No Ya que he estado andaleando Todo por sustitutado Venga La tuerca Uff Menos más Que tiene lo saliente eso Vale 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 Ahora aquí la cámara ¡La ha traspasado! ¡La ha traspasado! ¡La ha traspasado! ¡Que robo! Ya ha hecho... Ha traspasado la materia Mario Me parece un robo a mano armada ¡Uy! 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 ¡Le ha traspasado! ¡El Mario Hacker! ¡Eso no vale! ¡No, no! ¡Se ha traspasado! ¡No, no! ¡Se ha traspasado! ¡Se ha traspasado! Además que pego un salto y veo que fallo Lo vuelvo a centrar No, tiene que ir Vale Lo vuelvo a centrar ¿Un salto? ¡Ah! ¡La tarea un poquito! Paso... ¡Dentro! Tiene que... ¡Chocar! ¡No vale ir a la pared! ¡Que miedo! ¡Paso! Cuando... ¡Choca la pared! ¡Pero! ¡Te alejas demasiado! ¡Ugh! ¡Se aprende a decirlo! ¡Ni al Mario! Si... Pero te hacen llegar más que salto un par de veces en la pared Si no lo hago... ¡Bajo! Si porque... Aunque vaya bien en la siguiente Da igual ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Paso! ¡La ha traspasado otra vez! ¡Paso! ¡Que no me la deja a mí! Si que te lleva otro tonco aquello Es que... Es que... Es que no es... Pero es que... Pero yo me he hartado por los dos buques en un salío ¿Entonces no son esos dos buques más raros? Que... Que el Mario... El Mario Buu Que todavía no se había... Implementado Pero lo vieron aquí Dice... ¡Hostia! En el Mario Galaxy tengo que poner el Mario Buu El que traspasa paredes Porque ese ya lo tiene pasivo... El Mario ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tuerca! ¡Gana la carrera! ¡Vamos! 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 take it off открывamos y también No hace un poco corto más fácil... Joder, te parece más... un cucho más fácil. Como te las animas, no lo voy a ver la gente. Si lo voy a la gente, pues... Esa cosa se lleva, avísame nuestros truquillos. Va a salir perfecto, ¿te imaginas? Pues bueno, pues a ver nuestros truquillos. Aquí no se puede agachar, Mario. Vale, dale. No, pues no se agacha. Es que lo están intentando antes. Para hacer el salto en carrera. Creo que eso te lo inventaron en el... Es por lo que veo. Tengo que agacharse. Tengo que agacharse. ¿Verdad? Se agachó el 24. Aquí lo han quitado por el agua. Es porque el de Wushy está en el canal. Si, no se. Es que... Yo tiendo a saltar con el salto en... Si, porque salta más. Entonces yo le he dado antes a... A agacharte. Pero en el propulsor del agua. Tengo el botón del propulsor del agua. Ya tenemos las mismas vidas. Que al principio. Si, si, si. ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, bien, bien. No jodas. Que lo has hecho bien. Que lo has hecho bien. Exactamente. Con la suerte. Bueno. Pues ya está. Eso que os lleváis. Es el más... Más de... De nuestros métodos de grabación. Si. Vale. Hasta aquí lo dejamos. Dadle al like. Suscribiros. Te quedas por poros. Jajajaja. Hasta luego. Adiós.